Sí, la Universidad de Texas es la que más ha avanzado acerca de la predicción de los terremotos o los movimientos sísmicos muy fuertes, los que superan los 6 grados en la escala de Richter y esto es después de una evaluación que se ha hecho sobre todo en México. En México se ha podido al menos establecer este sistema de alarmas que segundos antes de que se produzca el movimiento sísmico empieza a alertar a la población y ya sabe la población que cuando empiezan a sonar esas alarmas es porque se viene un movimiento, pero bueno, son muy pocos segundos entonces quizás no llegan las personas a evacuar sus lugares. A través de la inteligencia artificial lo que han hecho los investigadores es entrenar esta inteligencia artificial y como resultado el algoritmo predijo con éxito el 70% de los movimientos sísmicos en un sector que es un radio aproximadamente de 320 kilómetros de donde se estimaba que ocurrirían y con una magnitud casi exacta a la calculada. ¿Esto dónde ocurrió? Bueno, en China es donde se hizo este estudio y la verdad es que arrojaron un 70% de éxito, lo cual están muy contentos de esta comunidad científica porque es un resultado enorme y podría ayudar a minimizar las pérdidas económicas y humanas que tiene un potencial sismo de grandes magnitudes. Además que una vez que se ha aplicado esto en China, como les decíamos, si bien es un radio muy pequeño de 320 kilómetros nada más, lo cierto es que ahora lo que van a intentar es analizarlo en México que también es uno de los países sísmicos con mayor cantidad de sismos y Chile sería el tercer país en donde se va a aplicar esta inteligencia artificial para poder prevenir estos movimientos sísmicos. Consideran esta comunidad científica que son los lugares donde se han producido quizás grandes terremotos. Ustedes saben que todo lo que es este anillo, que es el que ya hemos hablado en reiteradas ocasiones y que es donde mayormente se producen estos movimientos sísmicos o sea de mayor magnitud, es donde los científicos tratan de estudiar acerca de cómo poder prevenir. Les decía, en México está este sistema de alarmas, en Chile creo que también hay algo que no sé si tienen un sistema, no me acuerdo cómo se llama bien, pero tienen un sistema como de alerta, exactamente, pero no llega a ser algo tan predictivo. Claro, y además con tanto tiempo de anticipación, obviamente que lo que se hace con esto es analizar las capas de la Tierra. Es el único fenómeno natural que no se puede predecir todavía con exactitud, lo demás ya todo se puede con bastante anticipación gracias al avance de la tecnología predecir y por ende tomar recaudos. A avanzar con esto nos vendría muy bien incluso nosotros que vivimos en zona sísmica, por ahí nos olvidamos de ese detalle. Pero es real que hay países que la pasan peor, Chile la pasan peor que nosotros y México, sobre todo la Ciudad de México, que está construida sobre un pantano, cualquier movimiento hace que se desarme media ciudad, es impresionante. Mira, los lugares donde van a aplicar esta tecnología es Japón, Grecia, Turquía, Italia, Estados Unidos, como California o Texas, además de los países que les mencionaba. Ahora hicieron este experimento en China, lo van a hacer en México y después en Chile y posteriormente en estos países que les mencionaba que también han demostrado tener movimientos sísmicos interesantes. ¿Dónde también colocan estos dispositivos, donde esta inteligencia artificial que está entrenada para esto? También cerca de la zona de los volcanes, porque entienden que tiene mucho que ver también con la actividad volcánica. Esto es un estudio que se hace a nivel de las capas de la Tierra, por supuesto, y cómo se generan los movimientos sísmicos. Ustedes saben que la Tierra se mueve permanentemente, no lo sentimos nosotros, son imperceptibles prácticamente muchos sismos, pero si uno se fija en el imprés, uno ve que todos los días hay pequeños sismos que son imperceptibles, pero la intención es tratar de predecir estos de grande magnitud. Qué bueno sería, ¿no? Que puedan avanzar con esto, realmente sería un aporte fantástico.